Y esto que vamos a contar ahora es casi una película de terror, también igual que lo que contamos antes de la tanda, pero tiene que ver con la política y tiene que ver con una interna muy caliente en la provincia de Buenos Aires, en el bloque, en la bancada del Gobierno Nacional de la Libertad Avanza. Se suma Belén Tenaglia, nuestra compañera al aire, con datos y análisis de todo lo que está pasando, que tiene al oficialismo en la provincia de Buenos Aires partido en mil pedazos, Belén. Sí, y que hay como noticias permanentemente de todos lados, porque hace unos días hablábamos de la interna dentro del PJ, después hablamos de la interna dentro del PRO, y ahora venimos con lo que tiene que ver con una crisis interna que está hoy enfrentando Sandra Petovelo, ministra de Capital Inhumano a esta altura del partido, pero que obviamente salpica un poco por causa o consecuencia, eso lo vamos a ver, a lo que es el bloque de la libertad avanza en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y podríamos decir que en el Ministerio de Capital Humano se destapó paradójicamente la olla, ¿no? Y hay que vincularlo obviamente con algo que vamos a estar hablando después, pero que tiene que ver con la crisis en los comedores comunitarios, merenderos comunitarios. En las últimas horas llegaron a Comodoro Pi distintas denuncias sobre el mecanismo de contratación de personal en la cartera que conduce Sandra Petovelo. Las miradas están puestas sobre la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, que hasta la semana pasada estuvo a cargo de Pablo de la Torre, el hermano del senador Joaquín de la Torre, ex intendente del municipio de San Miguel. ¿Qué es lo que se indica en la denuncia? Bueno, una serie de irregularidades en la forma de pago a través de convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos, se habla de sobresueldos, de ventaja cambiaria y también se habla de un grupo de rugby del colegio Lasalle que según consta en la denuncia cobraban pero no laburaban, o sea, el famoso ñoqui. Sí, ñoquis VIP en este caso. Sí, porque hay ñoquis y ñoquis, ¿no? Claro, claro, hay ñoquis bien y ñoquis mal. Exacto. Bueno. Y por qué decía que es causa o consecuencia porque el despido de de la Torre impacta al interior del bloque libertario en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, aunque hay una posibilidad de que el despido viene porque el hermano de Pablo de la Torre, es decir, Joaquín de la Torre, ya viene tensionando la situación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que por lo tanto desde Nación le bajaron el pulgar a Pablo a causa de su propio hermano. Esa es una posibilidad. Entonces, no se sabe si la tensión que hoy se vive en la legislatura de la provincia de Buenos Aires tiene que ver por la retirada no voluntaria de Pablo de la Torre o al revés, que la retirada tiene que ver con la tensión que está generando Joaquín al interior de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No se sabe. Eso hasta ahora no lo vamos a saber porque, de hecho, en algunos medios se están publicando que de la Torre hermano, el ex intendente de San Miguel rompió con el bloque de la legislatura, pero eso no es una... de la libertad avanza, mejor dicho, no es una certeza. Todavía no se sabe. Con lo cual también podría ser que todavía está negociando un poco cómo sigue toda la cosa. En su cuenta de Twitter, Joaquín publicó un mensaje en apoyo a Pablo. Dijo, sos mi hermano menor, pero siempre fuiste mi ejemplo. De fe en Dios, porque estos son pro vida. Sí. De fe en Dios, de amor por la patria, de amor por tu familia, gracias por tu laburo enorme y se lo ve en una foto a ellos dos. Lo cierto también es que los hermanos de la Torre tienen una carta que la libertad avanza necesita para gobernar y que es su conocimiento del conurbano. Ellos son de San Miguel y conocen toda esa zona noroeste, saben moverse en ese territorio donde sabemos que se juega la estabilidad de un gobierno, se juega el destino electoral de un país. Sí. Podríamos decir hasta ahora que el único municipio o los únicos municipios cercanos a Javier Milei en su gestión eran justamente San Miguel de Jaime Méndez, del linaje de la Torre, y no sé, podíamos poner cerquita también a Valenzuela en 3 de febrero, pero por otras razones. Sí, que no sé, todavía no sabemos muy bien cuánto mueve la aguja, pero tampoco es menor cosa que con el despido de la Torre se hayan ido otros funcionarios que venían también de este sector del conurbano. Lo cierto es que en la legislatura pareciera que la ruptura de Joaquín de la Torre es inminente, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Él está bastante molesto con la denuncia contra su hermano, de hecho está un poco presionando para que retiren esa denuncia. Si bien todavía no es un hecho, la realidad es que ahí en el recinto se sospecha que con la ruptura al interior del bloque se podría llevar a otros legisladores, entre ellos a Daniela Reits, quien es senadora provincial y que además es la esposa del intendente Diego Valenzuela. Ajá, mirá cómo se cruza todo. Mirá cómo se cruza todo, todo queda en familia, una cosa así. Que eso ahí yo tengo mis reservas porque también es cierto que Valenzuela viene jugando un poco su carta propia, ¿no? Si bien él forma parte del PRO, viene jugando un poco su carta propia, se viene acercando bastante a Patricia Bullrich. Está en esta idea de, bueno, sin ir más lejos, hace unos días estuvieron en lo que fue el lanzamiento de esta mesa de apertura republicana, que es el ala liberal dentro del PRO. Yo no sé, no sé muy bien cómo puede llegar a jugar esto. Así que, bueno, hay ahí, nada, algunas tensiones, algunos conflictos que todavía faltan por dirimirse. La situación es que Petovelo lo echa a Pablo de la Torre en el medio del escándalo por la interrupción de la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios. Se conoció que la cartera guardaba casi 6 millones de kilos de mercadería que debían ser entregadas desde diciembre hasta el día de hoy, porque hoy iniciaría el operativo de repartija de esos alimentos. También más de 400.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio y 40 kilos de arroz con hortalizas ya vencidos. Lo sorprendente es que una de las denuncias que caen en Comodoro Pi la promueve el propio Ministerio de Capital Humano, ¿no? Claro. Ahí también está esta segunda de Petovelo que no me sale nunca el nombre, que se llama, me sale Georgie, no sé si es Georgie, me parece que no, pero es un apellido medio parecido, pero que está, y ahora está un poco en, ya me va a salir el nombre, siempre se me va, pero que es la segunda de Petovelo, pero ella viene diciendo esto, que Petovelo se enoja porque se entera que había alimentos sin distribuir. Ahora, ¿cuánto hace que las organizaciones sociales vienen diciendo que los alimentos no están llegando? Sí. ¿No es? Leila Gianni. Ahí está, Gianni, Gianni, ¿viste? Era una cosa así. Que es la abogada del Ministerio de Capital Humano. Bueno, de hecho ella es una de las que, pero aparte se promueve la denuncia, pero igual le siguen pegando a las organizaciones sociales, ¿no? No, siguen un poco con ese, y obviamente lo que están haciendo es eso, un poco desviar, ¿no? Con el despido de De La Torre, desviar un poco el eje de la discusión que tiene que ver con que los alimentos, y con la denuncia, porque la denuncia no es por la retención de alimentos, tiene que ver con estas contrataciones un poco extrañas que existían dentro de la Secretaría. No tiene que ver con la entrega de alimentos. Bueno, hoy se van a estar entregando los alimentos, veremos qué sucede con esto. Mientras tanto, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires está Torre Contracaliente. Sí, vamos a ver cómo impacta esto, porque ¿qué significa esto? Que Joaquín de la Torre, senador bonaerense, por la libertad de Avanza, va a romper, ¿y qué va a hacer? ¿Va a votar a favor de las leyes de Kicillof? ¿Va a dejar de ser libertario de golpe y va a volver a ser peronista? Porque él ya fue peronista en algún tiempo. Bueno. ¿Tan fácil es cambiar de idea en este país? Y parece que sí. Es raro, es raro. Parece que sí. Bueno, veremos. Yo creo que esta es una de las crisis más fuertes que está teniendo Milley, por lo menos desde su inicio de gestión. Sí. Mirá que tuvo motivos, ¿eh? Pero bueno. Hay un operativo desesperado por salvar a Petovelo, ¿no? No importa quién caiga. Si tiene que caer, no sé, el propio Caputo o el propio Sturzenegger por salvar a Petovelo, Milley lo va a hacer. Y es lo que dice en cuenta a sus más cercanos, íntimos y hasta algunos periodistas. Bueno, esto de entregar a Pablo de la Torre es parte de esto, ¿no? Salvar a Petovelo. Sí, a costa de todo. A costa de todo. A costa del propio gobierno, quizás. Bueno, veremos. En un ratito hablamos de los comedores porque dicen que se empieza a repartir hoy la leche en polvo. Solamente la leche en polvo. Vamos a ver de qué manera y cuál es la efectividad y a quiénes le llega, ¿no? Si le llega realmente a todos los sectores que lo están reclamando y necesitando desde diciembre. O eso también es parte de todo el entramado de conventillo político que estamos atravesando con el gobierno de Javier Milley.